que se van a tomar el próximo 21 de septiembre en la gran fiesta de la primavera que lo más importante como siempre insistimos es que es sin alcohol y eso ha sido el ícono de esta fiesta y ha sido la iniciativa más importante de todas las fiestas que se realizan en la Argentina donde siempre hay disturbios en la nuestra nunca los hubo, nunca los hubo porque no está permitido el alcohol justamente creo que es el gran dato importante que tenemos. Vamos a la próxima información y atención porque este próximo miércoles y jueves habrá paro de los empleados del Banco Provincia de Córdoba en toda la provincia y los bancos que están también, las cursales que tienen en Buenos Aires. Están haciendo un reclamo laboral, reclamo de paritarias, reclamo de aumento y justamente eso es lo que va a permitir que en los días miércoles y jueves no tengamos banco. Así que si tienen que hacer movimientos bancarios lo más pronto posible tiene que ser entre hoy lunes y mañana martes. Miren la nota. Nadie, bueno, comentanos, desde la bancaria están impulsando un paro de Bancor. Bueno, ¿cuáles son los motivos? Sí, por 48 horas, los motivos vienen por la misma causa que hicimos, iniciamos este plan de lucha hace aproximadamente 45 días que empezamos con las denuncias y demás que es por falta personal, fundamentalmente porque no funciona como debería el banco frente a la atención del público, frente a los empleados, frente a la misma institución. O sea, al faltar gente, al haber tanta cantidad de gente contratada, precarizada, que no gana lo que tiene que ganar y demás, es estar resentido a todo el funcionamiento del banco. Este es el motivo principal, nosotros hemos pedido reuniones, hemos hecho asambleas, hemos buscado todas las vías para solucionar y no llegar a un conflicto de tan naturaleza, pero evidentemente todo esto que ellos dicen, nos proponen conversaciones amigables, encuentros, que busquemos entre todos, bueno, a la hora de la solución no la dan. Lo único, digamos, que tienen que hacer es sacar los contratos basura y que la gente trabaje dentro de la efectividad como es en todos los bancos y como está encuadrado todo el régimen bancario. ¿Muchos son los empleados que están justamente en esta situación? Son bastantes, son aproximadamente 200 y pico, 300. ¿De acá de Carlos Paz también? De muchos lugares, sí, no tengo acá la precisión exacta de Carlos Paz, pero sí, sí, de todos. Bien, bueno, comentanos, bueno, independientemente... Son las cuatro sesionales que pagan, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Córdoba y Marco Juárez. O sea, las cuatro sesionales bancarias hacen la medida en forma conjunta, todo para Bancor, ¿no? Para Banco Córdoba. Para aclarar, Daddy, esto, bueno, es paro total, ¿no? No es... Los empleados asisten al trabajo, a los lugares de trabajo, pero la asistencia al público es nula, es 48 horas. ¿Va a haber carga de cajeros estos días? Si están de paro, ¿no? No, no, ah, bueno, en esos dos días no. Claro. En los días anteriores y posteriores, sí, claro. O sea, que pueden seguir haciéndolo la gente de última trámite a través del home banking o... Sí, eso es digital, o sea, sí, sí. Bien, Daddy, te consulto, bueno, por la situación de los trabajadores, digo, más allá de la precarización, la falta de los contratos, como decías recién, en cuanto al salario, ¿cómo están? Bien, acabamos de firmar una paritaria que venimos dentro... Lo bien es estar actualizado con la inflación, no es que ganamos más, lo único que hacemos es ajustar lo que perdemos. O sea, vamos a aclarar que así le está pasando a todos los gremios. Independientemente de eso, bueno, en otros aspectos hemos logrado, pero ya por convenio, firmado a principios de las paritarias, el día del bancario que viene el 6 de noviembre, una especie de bono, premio a todos los bancarios de todos los bancos. Bien, bueno, entonces, ¿van a continuar esto? ¿Van a esperar la patronal? ¿Si hay alguna respuesta o no? En principio la medida se va a cumplir, salvo que se firmara entre hoy y mañana, no te olvides que es miércoles y jueves, entre hoy y mañana nos llamarán y de manera exprés se firmarán, cosa que no creo, no trabajan en exprés los muchachos, es decir, se toman su tiempo. Así que, bueno, pienso que no, que este paro se va a hacer y de no realizarse, digamos, no aparezca la solución buscada, vamos a tener que seguir profundizando las medidas, obviamente. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaban entonces. Recuerden que el próximo miércoles y jueves no va a haber Banco de la Provincia de Córdoba. ¿Quedó claro? Hacemos un mini corte y ya venimos con el clima. ¡Gracias!